Mi nombre es María Emilia Montalvo, hace 49 años hago teatro, empecé acá en Santa Rosa con el grupo del Teatro Estable de la Ciudad de Santa Rosa, así se llamaba, e hicimos un pequeño taller juvenil y bueno, ahí empecé y en el año 73 hice mi primera obra, que fue una obra para niños, que se llamó, se llama el texto, Las hadas viajan en Calecita. Está bueno decirte que de ahí salieron muchos artistas, ese taller a la edad que nosotros lo hicimos, que éramos muy jóvenes y la fascinación que fue subir a un escenario hizo que todos fuéramos artistas, la gran mayoría de ese grupo. Fue genial, fue genial. Así que bueno, estuve con ese grupo muchos años, hice muchos papeles, en general no eran papeles estelares, era porque nosotros estábamos en el aprendizaje y había actrices y actores muy, muy buenos, pasaron por ahí, que ya algunos han fallecido. Y fue una cosa que marcó mi vida, como te imaginarás, aparte era encontrar el camino, encontrar el camino, como cuando vos decís, este deportista toda su vida hizo eso, sí, hizo eso que fue su camino, viste, que hay gente que vos los ves así deslumbrados por algo, bueno, eso me pasó a mí. Mis hijas son artistas, porque siempre vivieron eso en mi casa, y yo digo, bueno, uno se aboca a algo y vive alrededor de eso, ¿no? Y eso hace muy bien, porque uno pasa malos momentos, por supuesto, como todo, disgustos, pero la vida es así, y después uno recuerda solamente lo bueno. Para mí el teatro siempre fue así, tenés un terror inmenso, no la primera vez, todas las veces, hasta que salís al escenario, ahí se produce un milagro, y con todo el miedo del mundo, hacés lo que tenés que hacer. Cuando cantaba, a veces no podía ni controlar la voz del miedo que tenía, por eso no probé mucho ahí, porque siempre fue para mí terror y placer, y placer. Cuando vos empezás la obra, es lo mejor que te puede pasar en la vida, y si le gusta al público, y te aplauden, y la obra va bien, y te cuento la felicidad que es. Todos los actores viejos decían que el ser humano pisa un escenario y nunca más puede salir de ahí, y es verdad. Cuando yo tuve mis hijas, me costó, cuando tuve mi tercera hija, dejé de hacer teatro. Y un día me llama una amiga, Sonia Suárez Cepeda, y me contó que estaba haciendo teatro, y que estrenaban y que fuera a verla. Y fuimos, y fuimos al Teatro Español. Mirá, me la pasé llorando toda la obra. No porque la obra fuera para llorar, porque yo lloraba por mí, por no poder estar ahí. Así que, eso que decían los viejos, que el que pisa un escenario no puede olvidarlo más, creo que es así. Y yo ya estoy vieja y puedo repetirlo. Seguí sintiendo una felicidad tremenda, tremenda, tremenda. Y miedo, las dos cosas juntas. Es como saltar sin red. Esa es la realidad, es saltar sin red. No sabés quién, quién, cómo vas a estar, ni quién te va a poder ayudar. Porque es así, tenés que salir adelante. Me parece que todos tendríamos que tener un amor, un amante, alguien que te dé felicidad, algo que te dé felicidad. Puede ser un deporte, algo, la pintura, pero el ser humano está hecho para ser artista. Todo puede convertir en arte. Entonces, como que, si yo tengo alguna persona que yo no la veo bien, digo, pues no vas a un taller de escritura, a probar si podés pintar, porque eso para mí siempre fue la felicidad. Dejar todo lo que es obligación y dedicarte a eso. Yo creo que eso te hace feliz. Tener algo que te llene el alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.